Queridos amigos y amigas periodistas, un saludo cordial, realmente desde el corazón. Ustedes tienen esta vocación apasionante, admirable, también un poquito envidiable, como dice el Papa Francisco, de gastar la suela de los zapatos para ir allí donde está la realidad, donde están las personas, y mostrarnos con un trabajo cotidiano, con palabras, imágenes, suscitando emociones, sentimientos, todas las dimensiones que tiene la realidad. En un mundo que es complejo, que se hace cada vez más complejo, también como el tiempo que nos toca vivir, más duro, más difícil, con una marca muy fuerte sobre nuestras vidas, por la incertidumbre de la pandemia que estamos viviendo y que también pesa en la vida de ustedes, muchas veces también bajo la forma de incertidumbre laboral. Pero reciban por eso una palabra de aliento, que en mi caso no puede ser otra que la que viene del Evangelio. Jesucristo es un gran comunicador. Algunos de ustedes comparten la fe cristiana, otros no, pero creo que todos podemos apreciar a este hombre que se presentó como palabra viva de Dios para llevar esperanza al corazón de las personas. Mírenlo a él, van a tener una hermosa inspiración para su trabajo de todos los días. Permítanme que invoque sobre ustedes la bendición de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo y del Espíritu Santo.